Dime corazón, ¿por qué me dijo adiós? Dime corazón, ¿por qué me abandonó? Herido tengo el corazón, dormido voy sin ilusión Y yo ya no puedo llorar, y yo ya no puedo llorar Y yo ya no puedo llorar, y yo ya no puedo llorar Rosa María subo a la playa, subo a la playa, subo a bañar Y cuando estabas en la cita y en la arena, su boquita me decía A ver, te vamos a gozar Rosa María, vamos a la playa, mamá Búscalo, está en todas las plataformas digitales Dime corazón, ¿si no puedo llorar? Paco 3